Conexión Orellud con José Luis Juan Conexión Orellud ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Castellón Plaza. Esto es Conexión Orellud en este jueves ya, 11 de enero de 2024 y preparados ya para, bueno, compartir contigo los próximos minutos justo hasta que sean las 7 aproximadamente de la tarde. Todo aquello para los que estáis en el directo. Si estás escuchando el podcast, pues bueno, igualmente. Encantado de contar con tu compañía. Bueno, un jueves de tranquilidad. Se nos acaba la primera vuelta. Este próximo sábado a las 6 de la tarde llega el Algeciras. Imagino que con Jack Diori ahí en el eje de la zaga y bueno, con ganas de volver a lo que fue su estadio. Tampoco hace tanto el estadio municipal de Castalia. Un Castellón que, bueno, a pesar de haber quedado eliminado de la Copa del Rey, lo hizo, como dijimos, ¿no? Con la cara bien alta, con honor, después de haber competido y de haber forzado hasta ese tiempo extra de 30 minutos, lamentablemente al final nos acabó ganando Osasuna, que por cierto juega hoy esa semifinal de la Supercopa de España frente al Barça. Lo va a hacer en apenas un par de horitas. Vamos a ver si los navarros también cuentan con un arbitraje como el del otro día, ¿verdad? De Sánchez Martínez, intuyo que no. Y si son capaces de dar la sorpresa y eliminar al Barça. Pero bueno, esa no es nuestra guerra. Nuestra guerra es, pues, ¿por qué no? Fijarse como objetivo el campeonato de invierno. También me han escrito varios aficionados y amiguetes estos últimos días quejándose un poco del tema de los filiales. La verdad es que yo particularmente ya recuerdo en tiempo de pandemia que también hacíamos vía telemática programas y tertulias y debates y demás. Y ya comenté, y lo he hecho muchas veces, que se ha perdido una gran oportunidad cuando se reestructuró esta categoría y las que vienen por debajo, pues, de hacer una liga de filiales, de tener ahí a los filiales con sus jugadores compitiendo entre ellos y dejarnos tranquilos al resto porque aquí el fair play no existe. Es decir, aquí te viene el Madrid o el Barcelona con jugadores tipo Pablo Torre o el mismo Vinicius Tobías o cualquiera de ellos, cualquiera de ellos me vale, que valen un pastizal, que tienen una ficha altísima y que, vamos, no podemos permitirse ni el Castellón ni ninguno de los históricos que pelean por regresar al fútbol profesional. ¿Por qué digo esto? Porque el Ibiza va a jugar frente al Castilla y, claro, Ancherotti se ha llevado a unos cuantos chavales para allá, con lo cual el Castilla estará debilitado. No quiere decir eso que no pueda ganar el equipo de Raúl al Ibiza, pero, hombre, tal como está el Ibiza, me imagino que lo agradecerá también el hecho de que vaya sin Vinicius Tobías, sin Nico Paz, en fin, Álvaro, todos estos, que al final allí en el Castilla son jugadores titulares. Lo que tenemos que hacer es ganar nuestro partido y no esperar regalos de nadie porque ya sabéis que nadie nos va a regalar nada para intentar el ascenso a la segunda división. Así que, bueno, espero que haya una buena entrada el próximo sábado. Difícil repetir lo del otro día frente a Osasuna. Récord absoluto, 14.200 espectadores, una atmósfera increíble. Incluso alucinaron la gente de Osasuna de todo lo que se vivió y, sobre todo, de esa ovación antes de que acabara el partido. El público en pie premiando el esfuerzo del equipo, lo que había hecho el equipo en pos de esa clasificación. Y, bueno, no van a estar seguramente esos 14.000, pero si somos 11.000, 11.000 y pico este próximo sábado, seguro. Seguro que es el ambiente propicio para intentar sacar los tres puntos ante el Algeciras. Y hay también novedad porque la federación ha modificado los horarios. Estaba previsto que el partido del sábado de fiestas de la Magdalena fuera precisamente el sábado a las seis de la tarde frente al San Fernando y se ha pospuesto para el día siguiente, para el domingo de Magdalena a la misma hora, a las seis de la tarde. Y también se ha cambiado precisamente la fecha de la visita a Valdebebas para jugar frente al Real Madrid-Castilla. Teníamos que ir un sábado. Iremos ahora el domingo 24 de marzo. El partido será a las cuatro. Es decir, que también favorece el desplazamiento. Cuatro horitas, cuatro horitas y media. Jugando a las cuatro, seis y media. En fin, a buena hora puede el aficionado estar tranquilamente en casa si es que se quiere viajar, como ya ocurrió la temporada anterior, por ejemplo, en Valdebebas para ese partido frente al Real Madrid-Castilla. Aquí, como siempre, hay opiniones para todos los gustos. A mí particularmente prefiero que se juegue ese partido ante San Fernando el domingo que el sábado, pero habrá también que para ellos el día de la romería y la ansesa y estas cosas tengan prioridad absoluta más que el pregó. Es difícil contentar a todo el mundo. Todo lo que no sea jugar en viernes o jugar en lunes, y aún así también habría alguien que no estaría contento, es complicado. Para mí, por lo menos, mejor el domingo que el sábado, pero entiendo también que haya gente que prefiera que se hubiera dejado tal y como estaba en sábado a las seis de la tarde. Y bueno, pendientes de los jugadores que arrastran problemas, mañana hablará Dick Reuter, me imagino que nos pondrá un poquito al día de quién está, quién no está, pero tenemos especialmente afectado el centro del campo. Julio Gracia, Calavera, que salió con el hombro fatal. Vamos a ver cómo está ese hombro, porque el hombro da mucha guerra, muchísima guerra da el hombro cuando hay una lesión. Y también Cristian Rodríguez, es decir, que estamos hablando de tres futbolistas que dejan bajo mínimos esa estructura de mediocentros del Club Deportivo Castellón. Con esto y con bastantes más temas, nos ponemos en marcha saludando ya a los invitados que tenemos aquí en Castellón Plaza. Estamos calentitos, a diferencia de la temperatura exterior. De hecho, Dragan Punisic, ¿qué tal, Dragan? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien. Te veo hasta rojito, o sea, tengo que quitarte la suave. Pero ¿te estás quejando ahora de que estemos calentitos aquí dentro? Yo bajaría dos graditos. Vas a bajar dos grados, ¿no te parece bien 25, no? Claro, nosotros estamos acostumbrados al clima de Canarias. Allí en Serbia hace mucho frío, que vas poco. Ahora sí, ha pegado un bajo en el resto de días. Sí, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo viviste el otro día con el partido de Copa? Pues, la verdad, insatisfecho. Igual que seré con el resultado, pero bueno, muy satisfecho con la actuación del equipo. Pues hemos dado el máximo. Midiéndote contra un equipo bueno, competitivo de primera, pues bueno, al final el resultado era más o menos de esperar, aunque no nos gusta, pero bueno, deja un buen sabor de boca la actuación del equipo. ¿Hablaste con tu amigo Braulio? ¿No te ha dicho nada del Castellón? Sí, comentamos algo, sí, algo comentamos. ¿No quieren ceder a nadie? ¿Así a alguno que no le sirva? ¿A este Mudimir lo quieren o nos puede venir bien a nosotros? No lo sé, hay que hablar, pero me dijo que sí, que quedo sorprendido positivamente por la actuación, que ya sabes que conocía la casa y tal, pero tanta gente, un ambiente así bonito, sobre todo también después del partido, actuación del equipo y todo, y hay algún que otro jugador interesante también. ¿En el Castellón? Yo lo dejo. En el Castellón, ¿no? Pero para Osasuna, ¿quieres decir? Jugador interesante. O sea, cuando hay algo interesante puede ser para… Escuchad, que si pagáis bien por Jeremy de León, lo empaquetamos directamente para Pamplona, ¿eh? Al final hay gente que no quiere dar un clavel por él, ¿no? No, hombre… Yo no te crees, yo no te crees. Vale, vale. Lo mejor que haces. Pero desde luego, el otro día, desde luego, no van a utilizar el CDS para los highlights de Jeremy de León, que yo creo que se dio cuenta que en primera, en primera, la gente pone el cuerpo y cómo pone el cuerpo, ¿eh? La defensa. Es que es verdad, tuvo dos o tres situaciones que, claro, le falta un poquito, pero bueno, es joven, todavía tiene mucho tiempo, pero claro, hace falta que entre en una dinámica y en un sistema… ¿Y no es joven Oroz, por ejemplo, no es joven? ¿Y el rando, el central zurdo, no es joven también? Y Arda Guler también, el joven. Por eso te digo. Pero quiero decir que le hace falta trabajo específico más y luego, cuando tú entras a competir y a jugar y a entrenar contra una calidad de un nivel superior, tú te haces mejor también con el tiempo. Por tanto, bueno, es un jugador muy joven e interesante en Castellón. Y yo ahora tengo mis dudas porque hace un año tenía una opinión y hoy en día a lo mejor ya no lo tengo tan arriba, de verdad, para ser muy sincero. Bueno, ahora luego me lo cuentas. Luis Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bien. Aquí de Tertulia hoy. Bueno, objetivo ganar a las Algeciras, ¿no? Semana tranquila y de momento, es curioso, ¿eh? Pero estamos, como quien dice, en la primera quincena de enero y aquellos que tengan que venir, porque Vic lo dijo el pasado viernes, que él quiere… Se han ido dos, dos jugadores de banda, que es verdad que a Javi Antón prácticamente no lo utilizó y ya falé… Yo lo vi un ratito el día en Málaga y ya no lo he vuelto a ver. Es decir, que son dos jugadores que participaron nada en el Castellón, pero él quería dos repuestos. Y estas cosas, el Castellón el año pasado, ya con Bob Bulgaris y con Dave Redding, etcétera, los movimientos los hizo rapidísimo y este año está tardando un poquito más. Está tardando un poquito más. Pero bueno, tú dices de estos jugadores, pero por ejemplo, hay jugadores como Castañer, que a mí no me parece ningún refuerzo para el Castellón de cuando esté Traore, excepto un partido, parece que tampoco cuente demasiado porque no tiene demasiadas oportunidades. Por lo tanto, aparte de los dos que se ha ido, hay gente que incluso los han traído ellos, que creo que aportan muy poco al once del Castellón y no sé si van a tener muchas oportunidades. Joshua tampoco creo que sea un jugador de los que entre, por lo tanto, ves el banquillo y sí que hay tres o cuatro jugadores que incluso muchas veces mejoran el once, pero el resto yo lo veo años luz de los que juegan en el once titular. Hay que decir que Joshua tiene ficha del B, es decir, que me imagino que ahí el Castellón lo que espere de este chico será un poco más a medio plazo. Es un chaval joven y yo creo que está tierno, está verde y también lo sabrán si lo vemos nosotros, por supuesto, que lo ve Digger Raider. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, José Luis. Haces cara de cansado, que te aprietan mucho en el trabajo o qué. Sí, sí, llevamos una semanita intensa. Aún no me he recuperado de lo del domingo y la semana ha sido dura. ¿Lo disfrutaste mucho o qué? Sí, sí, la verdad que yo, a ver, yo soy joven, entre comillas, ¿no? Y esta temporada, yo estoy metiendo partidos de esta temporada en el top 10 de partidos que yo he vivido en Castalia, la verdad que estoy disfrutando mucho y a veces sales del campo cansado, me he cansado con algún jugador. Tú eres de los que no había nacido cuando el Castellón jugó unos octavos de final de Copa la última vez. Correcto, correcto. Yo cuando nací bajo el Castellón de primera ya no ha vuelto a remontar. Bueno, pues ahora es el momento de cerrar el círculo. Sí, sí. Ahora es el momento de cerrar el círculo. ¿Te sorprende que de momento hayan salido dos y haya tan poquito movimiento? Ostras, yo discrepo un poco con lo que has dicho antes de que el año pasado se hicieron rápido los fichajes en invierno. Las decisiones se tomaron muy rápido, ¿eh? Sí, pero a última hora hubo ese cambio que se fue Romera, vino de Miguel, Granero creo que llegó tarde también. Entonces yo creo que están mirando bien porque hacen falta refuerzos porque está quedando claro en los últimos partidos que hace falta algo, que la gente que está entrando del banquillo, sobre todo en la parte de arriba, no está aportando lo que se esperaba. Pero no son refuerzos que urjan mucho. Entonces supongo que estarán mirando bien lo que hace falta y estarán peinando el mercado. Salen nombres y también falta ver quién se va. Si al final se va Jeremy, si sale alguien más. Pero yo creo que un par de jugadores de banda tienen que venir seguro. Sí, eso es lo que pidió Dicker Raider. Y a mí me costa, me costa porque sé que han contactado con algún jugador de segunda división y bueno, este jugador, por suerte para él, pues cambia de equipo pero va a seguir en segunda división. Pero sí que están buscando perfiles de jugadores que tienen uno para uno, que yo creo que es un poquito lo que nos falta. Y ahora vamos a ver qué ocurre en ese carril derecho porque Javi Antón no está. Yo creo que él contaba sobre todo con Manu Sánchez y si fuera Menester con Chirino, él habló de dos. Yo tenía claro que alguien en banda izquierda hace falta. Pero al decir Dicker lo que dijo, yo creo que quiere dos. No sé si puede entrar en esa ecuación Jordi Calavera, que ya dijimos aquí antes de vacaciones de Navidad que llevaba mes y pico trabajando con el equipo senior, evidentemente. Bueno, es un chico bastante parecido a Manu Sánchez, de características, bajo mi punto de vista. En derecha yo creo que hace falta otro perfil de jugador. Un extremo más encarador. Yo también lo creo. Últimamente estaba jugando Jeremis y como parece va a salir a la falta un jugador más explosivo, más que en care. Un traoré como vimos en Copa, pero que el entrenador confía en él. Porque por lo que se está viendo un traoré no confía mucho en derecha a un jugador que sea del dragado de Dick. Porque en Sanlúcar el último partido jugó Villahermosa, de interior derecho. Eso es lo que te hace recolocar a un jugador y te hace pensar que ahí sí que va a haber una incorporación de un jugador diferencial. Sí, pero yo creo que con las decisiones que está tomando últimamente Dick está cerrando la puerta alguna salida. Mira, se hablaba de Suero, el primer partido fue titular de este año, Israel Suero, y el otro día mete a Castañer un cambio de los primeros que introdujo. Llevaba mucho tiempo Castañer sin jugar y la verdad es que el chico tuvo mala suerte porque si llega a marcar esa, si marca de cabeza el gol del empate, seguramente hubiera cambiado la percepción de mucha gente. Por ejemplo, la de Luis, ¿no? Sí, pero no sé si es su sitio jugar arriba a Castañer. Y salió en banda derecha, no la oleó mucho y yo creo que lo puso un poco arriba. Yo a ver si he pescado alguna velocidad, pero yo no lo vi muy acertado ni tampoco tengo muy claro cuál sea la posición de Castañer. Pues son las 6 y 14 minutos y con todo esto nos ponemos en marcha como siempre, antes que nada una pausa. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. Llanos Luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet. Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación. Llanos Luz, 40 años dando luz. Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. T'has sabentat? Les càmeres del centre de Castelló deixen de denunciar des del divendres 22 de desembre. Doncs és el moment de tornar a Castelló, deixar el cotxe en qualsevol dels seus pàrquings i gaudir de la seua oferta d'oci, cultura, gastronomia i comerç, que m'han dit que està més animat que mai. I si tens un ofici que t'obliga a circular pel centre o has de fer de manera puntual o comptes amb una plaça de garatge, registra't en la web cesacircula.castelló.es. Sigue responsable i ajúdans a crear un Castelló més sostenible i accesible. Regidoria de Movilitat, Ajuntament de Castelló. Sous-titrage Société Radio El auténtico aficionado anima en los buenos y en los malos momentos. La pizzeria más auténticamente italiana de Castellón. Letrusco sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco. En Plaza Donoso Cortés 26 y Calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Con gran pantalla para los partidos. Servicio a domicilio al 964-25-4232 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco. Letrusco. En Salud Dental Monfort nos gusta verte sonreír. Por ello te ofrecemos un servicio integral en materia bucodental que va desde la prevención a la implantología, pasando por el resto de especialidades. Salud Dental Monfort te espera con un trato personalizado. En unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago. Hasta un año sin intereses. Salud Dental Monfort. Especialidad en implantes. Y si eres sofi abonado del Club Deportivo Castellón, tienes un 10% de descuento. Salud Dental Monfort. Plaza Belmar Mediterráneo. 1 entre suelo 5, junto gasolinera Fadrell. Teléfono 964-22-10-03, Castellón. ¿Llegan los qué? Los Wow Days. ¿Los qué? Los Wow Days. ¿Quieres un coche? Pues los Wow Days. Sí, llegan los Wow Days a León Auto. Hasta 6.000 euros de descuento y más de 100 coches en stock. Solo del 16 al 18 de noviembre en nuestros concesionarios. Nos encontrarás en Avenida Francia 60 Vila Real y Avenida Castell Bale 75 Castellón. Bar Restaurante El Chiquet. Ven a disfrutar de nuestros exquisitos platos elaborados de manera casera y natural. Con productos frescos y de calidad, como te mereces. Prueba nuestros deliciosos almuerzos con un 20% de descuento en bocadillos de la carta. Y tienes menú diario de gran calidad y precio. Y los fines de semana te esperamos también para comer o cenar. Bar Restaurante El Chiquet. Avenida Castellón, número 14 de Benicassim. Información y reservas al 964 04 11 47. Bar Restaurante El Chiquet. Como en casa. Servicass, suministros industriales de todo tipo. Alquiler de herramientas y maquinaria para profesionales de primeras marcas y disponibles para servicio inmediato. Servicass, ven y encuentra EPIS, material de protección y seguridad y herramienta eléctrica. Servicass cuenta con personal altamente cualificado que dará respuesta a tus necesidades profesionales. Servicass, 30 años de experiencia a tu disposición. Estamos en Avenida Valencia 144, esquina Rambla de la Viuda. Castellón, teléfono 964 92 1080. Y en la web www.servicass.es. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. Llanos Luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet. Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación. Llanos Luz, 40 años dando luz. Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. ¿Te has enterado? Las cámaras del centro de Castellón dejan de denunciar desde el viernes 22 de diciembre. Pues es el momento de volver a Castellón, dejar el coche en cualquiera de sus parkings y disfrutar de su oferta de ocio, cultura, gastronomía y comercio. Que me han dicho que está más animado que nunca. Y si tienes un oficio que te obliga a circular por el centro, lo debes hacer de manera puntual o cuentas con una plaza de garaje, regístrate en la web cscircula.castelló.es. Ser responsable y ayúdanos a crear un Castellón más sostenible y accesible. Concejalía de Movilidad, Ayuntamiento de Castellón. Pues nada, ya lo sabéis. Podéis circular con toda libertad. Hombre, con toda libertad. Siguiendo las señales de tráfico y las instrucciones correspondientes, pero que no hay cámaras y se puede entrar tranquilamente en el centro. Y más ahora, ¿no? Que estamos de rebajas. Pues eso, para visitar los comercios y estas cosas y que haya un poquito más de ambiente. Que no va a haber receta ni nada por el estilo. Bueno, estamos con lo nuestro aquí en Conexión Orellud, hablando del Club Deportivo Castellón. Y bueno, un día como hoy, 11 de enero, estamos a punto de cerrar la primera vuelta. El Ibiza le ganará al Castilla, eso no tengáis ninguna duda. Entonces tenemos que ganar nuestro partido frente a la Algeciras. Si lo ganamos, seremos campeones de invierno, ¿no? Aunque estemos empatados, bueno, es un título honorífico que tampoco te da mucha cosa. No nos da lo que queremos, que es el ascenso directo. Pero ya es un primer paso. Y creo que es momento para, sobre todo lo que estábamos comentando, ¿no? Debatir, analizar si, para insistir todavía más en esa pelea por el primer puesto, hacen falta de verdad incorporaciones o con lo que hay es suficiente. Dick pidió dos jugadores de banda. Yo creo que ahora mismo la importancia de Dick es mucho mayor que la que tenían los entrenadores de la temporada pasada. Bien Rubén Torrecilla o el propio Rudé después. Es decir, que la opinión de Dick va a ser tenida en cuenta en cuanto a perfil, características, un poco lo que se busca de la gente que tiene que llegar. Pero más allá de esos dos jugadores que tengan que suplir a Javi Antón y a Miguel Falé, ¿hace falta algo más, Puni? Bueno, depende. ¿Bajo tu punto de vista? Bajo mi punto de vista. Yo lo que veo un poco es que dependemos mucho de la parte delantera. Dependemos mucho de Miguel y de Médul. Tenemos otras opciones. Tenemos otros jugadores. Pero una cosa, el City no depende de Haaland o que él lo digo porque es que de Miguel es nuestro goleador. De acuerdo, de acuerdo. Pero bueno, yo pienso así, poniéndonos en plan negativo. Si se lesiona, si le pasa algo. O Médul, que el niño tiene 38 años. Pero es un niño, es un niño. Entonces, la gente que tenemos como segundas o terceras opciones, de momento creo que estamos de acuerdo que no han aportado tanto para pensar en ellos que son unas opciones reales para el futuro. Pero una cosa, ¿han tenido oportunidades suficientes para demostrar que tienen alguna excusa? Pero antes decía Pablo que tampoco tienen confianza. Pero confianza, es que esto es muy complicado. Confianza se gana día a día cuando entrenas. No te ves cómo trabajas, cómo entrenas. Y luego tienes suerte cuando entras 20 minutos de que estás enchufado y de que te acompañe la suerte y de que lo hagas bien. Así poco a poco se dan confianza. Es que si no, si entras en algún momento cuando el equipo no está jugando bien, cuando pierdo, es complicado. Si el otro día Castañer la enchufa, ¿hubiera cambiado su situación? No lo sé. A lo mejor trabajando un poquito más. Enchufar una solo no, pero también tienes que trabajar. No lo sé. Pero también estoy en la línea de Pablo que ahí del centro del campo adelante, a lo mejor encarando por las bandas, no le hace falta más. No sé, Raúl Sánchez me parece que ha ido de más a menos. Ahora hablaremos de Raúl, porque tú hay un episodio que yo espero que no sea muy rencoroso Dick, que no tenga mala uva. No lo conozco tanto como para saberlo. Pero hay entrenadores que este tipo de gestos los hacen pagar, ¿eh? Vale. Entonces, volviendo a la pregunta que me has hecho, pues a lo mejor ahí algún esfuerzo, lo que puede mejorar de centro del campo por las bandas adelante, para mí sería bienvenido. O sea, algún delanterito… Y sigo pensando lo mismo, que ahí atrás no hace falta puntos de velocidad. ¿Atrás? Entre los centrales no hace falta velocidad. Somos lentos. Claro. Yo ahora me elevo, ¿no? Y empiezo a pensar desde el punto de vista del club. Que sí, que de momento Traore no ha hecho gran cosa, Gronin tampoco, porque al final si el entrenador no te pone, te da la oportunidad en Ibiza y luego ya no te pones porque tampoco los entrenamientos se estarán saliendo. Si los entrenamientos empezarán a chufarlas a diestro y siniestro, yo estoy seguro que le daría mucha más bola al míster, sobre todo en partidos que están parejos, como el otro día, ¿no? No te pone, es porque tampoco espera mucha cosa. Castañer… Es que el día, creo que fue el del Baleares, también salió en la segunda parte y tuvo una para enchufarla y además hubiera salido a hombros ese día y no hubo manera. Y el otro día, bueno, si la llega a marcar, pues a lo mejor igual hubiéramos pensado en él como delantero, ¿no? Tanque, ¿no? En caso de emergencia. Ahí cuanto más, mucho mejor, pero es que tienes… Si traes a alguien que te cueste dinero, como el año pasado de Miguel, tú tienes que quitarte de encima uno de estos, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, es que lo primordial es lo que comentabas, que Dick tenga peso en la toma de esas decisiones, porque yo creo que estamos más o menos todos de acuerdo que hay jugadores que cuando han salido nos han gustado a todos. O sea, Traoré, el día del Oviedo, nos encantó a todos. Pero no es un regateador, ¿eh? No es un regateador, es un jugador de ir al espacio. Lo que sea, pero un único partido que le han dado 70 minutos, ¿vale? En Ibiza falló una, tal, pero que nos ha gustado. Groningen a mí personalmente me gusta, a lo poco que ha jugado, pues es un jugador, un delantero fijador, que la toca bien. Suero, pues los ratos que ha estado este año, no ha sido tan desastre como el año pasado, pero al final de cuentas, no cuentan para el entrenador. Entonces, si esos jugadores no van a contar para Dick, no estamos diciendo que no tengan nivel, pero que realmente es que no se adaptan al sistema o a lo que está pidiendo Dick. Entonces, ahí está claro que hay que meter mano. Y yo, todas las posiciones, atrás, es lo que dice Punei, de a lo mejor alguien rápido, que solo está Chirino, así que pueda ser un factor así, corrector detrás. Salva, si te juega de central. Sí. Salva, por ejemplo, cuando traes una, pues es una cosa, pero Salva, en esta categoría, ha demostrado que puede jugar de central. Centro del campo tienes mucha variedad, centrales, pero sí que es verdad que eso, que arriba, si le pasa algo a Demi, o a Medun, es que está claro que los recambios, para mí sí que tienen nivel para ser recambios, pero que Dick no confía en ellos. Entonces, ahí hay que agitar un poco, hay que dar una vuelta a eso porque la temporada es larga y el Ibiza te está apretando mucho y habrá que ganar muchos partidos y de verdad quieres subir primero y si te toca ir a un playoff tienes que tener recursos porque es que hacer un doble delantero es que es lo más típico del fútbol cuando vas perdiendo en un playoff. Te puede hacer falta hacer un doble punta con Demiguel y Dick creo que solo lo ha hecho una vez y fue precisamente el día de Ibiza. Sí, pero el tema es que, no sé, a mí me da la sensación Luis que esa apuesta ya la ha hecho el club. Es decir, Traore, Gronin y Compañé tienen su contrato. Si tú ahora traes a un punta es que alguno de estos tres no te sirve ya. Va a jugar todavía menos. Lo vas a tener ahí prácticamente de mueble. Pero es que ahí arriba pasan cosas muy raras. O sea, que el tercer delantero sea Suero y que pase por delante de Gronin con el caché que ha venido Gronin ya te quiere decir que ahí pasa algo. O sea, para mí Suero no es un tercer delantero. Suero es el más parecido a Meduyanin de los que tienes. pero no me vale. O sea, para mí me baja mucho el nivel del equipo arriba. O sea, no mantiene para nada a Meduyanin no le llega ni vamos y luego no mantiene. No le da el juego que le da de Miguel Mendullani. Es decir, es que Meduyanin aparte delantero juega de lo que quiere. Puede caer en banda, puede bajar, puede recibir. O sea, tiene totalmente libertad. Pero cuando ya saltas a Gronin y me pones a Suero que te hace falta otro delantero en esa posición que a mí creo que me sobran dos. Me sobra Suero y me suena a Gronin y me suena ese tercer delantero que les puede hacer que en cualquier momento pueda sustituir a Meduyanin o a De Miguel. Porque hasta ahora si el míster no confía en ellos estamos teniendo ahí dos jugadores que la verdad no sepa que los va a utilizar en momentos que no tenga otra opción. Porque es que incluso veo de tercer delantero o un media punta muy adelantado más a Mollita porque ese sí que es regateador, tiene velocidad y se puede asociar que no a Suero. O sea, esa posición que él pretende hacer con Suero yo como Gita creo que la podría tener cubierta y luego tengo esos dos jugadores que no me valen para suplir. O sea, me baja mucho el nivel de Meduyanin y de Miguel cualquiera de los dos que entren. Yo Gronin es un jugador que me gusta pero para este sistema parece que a Digno le cuadre y el día que jugó en Ibiza con De Miguel se molestaban y De Miguel no pudo hacer ni se puede incorporar como con la libertad que él tiene cuando no tiene a un jugador tan pegado a él y a él le toca ocupar otras posiciones y en banda izquierda también veo que hace falta otro jugador. Entonces, los dos de banda seguro más un delantero o uno de banda y un delantero. Es que yo traería un delantero pero cargándome dos jugadores que no me hacen nada como es Gronin y Suero. Pero cargarte significa tacatac, ponerlo. Sí, sí, sí. Estamos diciendo lo que le falta al equipo. Yo pagar no lo voy a pagar pero si ellos no pueden pagar pues bueno. Pero estas cosas ya hay que tenerlas en cuenta porque al final tú haces un contrato pues para traer a Gronin y para traer a Traoré o a quien sea o a Castañer o a Suero y luego oye al final el jugador lógico si eres tú el que vas cara a él diciéndole mira que yo no cuento contigo te voy a decir vamos a llegar a un acuerdo pero a mí vas a tener que soltar los lereles sí, por eso te digo y luego hay otra luego hay otra que tú al punta que vayas a firmar a lo mejor el punta viene aquí encantado de la vida porque vienen 12.000 y tal pero yo como delantero a mí me vienes a buscar y digo vale entonces ahora están jugando de Miguel y Medullani y a mí me quieres por si de Miguel se constipa ¿no? ¿vale? Claro, esa es otra ¿eh? No, no claro, claro es que yo bueno a lo mejor algún equipo o algún entrenador dirá que te ficho para que juegue este titular pero yo creo que la mayoría se deben ganar el puesto y si vienen ya con un caché y vienen con algo pues en principio tienen que ser mejores que lo que hay y lo tienen que demostrar y siendo de conforme es yo creo que al final juega el que más méritos tiene y tú decías lo de Raúl Sánchez yo creo que ya el otro día se lo hizo pagar es decir no sé el rencor hasta dónde llegará pero se lo hizo pagar con la sustitución nada más le hizo ese desplante yo digo lo que pasó después yo digo lo que pasó después de hecho esto ya viene ya viene de que por primera vez en mucho tiempo Salva Ruiz vuelva a jugar de carrilero en el anterior partido de liga y el otro día pues bueno Raúl Sánchez sale de reemplazo y yo no sé lo que pasó anteriormente hay quien dice que se desconectó en la presión en el gol de en el gol de Osasuna yo desde luego por esa acción lo que he visto en el vídeo dudo mucho tiene que haber más ahí tiene que haber más que no sabemos o que no hemos visto o sea yo por eso no creo que Dick tome la decisión de quitar a un tío el campo que ha entrado al refresco convencido estoy vamos me puedo equivocar pero yo estoy convencido habrá más cosas seguramente o a lo mejor es una decisión que Dick dice mira en este momento considero que no estás chaval y te vas fuera mentalidad distinta a la nuestra pero cuando sale eso sí que lo vi eso sí que nadie me lo puede discutir él pone la palma de la mano para chocársela yo entiendo que el jugador esté caliente pero el jugador le retira la palma y acto seguido va a Dick y se acerca a la zona donde estaba sentado dentro a la garita y no sé lo que le diría que al final son fricciones que pueden pasar en el fútbol y eso mejor que nosotros lo sabe Puni pero hay que solucionarlas me imagino que al día siguiente habrá cogido Dick y habrá dicho a ver ¿tú tienes algún problema a ti? que yo te quite ¿tienes el minuto 85? ¿qué pasa? claro eso depende de los dos mister imagino también a la caliente Raúl porque todo jugador cuando no juega bien es consciente y cuando siempre quiere jugar y cuando mister te cambia por lo que sea que tengas una verdad es que no te gusta acabas cabreado pero retirarla en la mano es otra cosa eso ya a la caliente también te puede pasar es una cobra pero con todas las letras depende del día siguiente si ya yo imagino que habrán hablado que estas cosas hay que dejarlas porque la habrán pasado a todo el mundo y si mister es auténtico eso le dará otra oportunidad le dirá mira paso por por encima de eso pero a la segunda no si se vuelve a repetir algo así pero yo volvería un poquito antes hablando de lo que falta y lo que no falta y tal nos olvidamos de que claro hay que traer gente que te puede mejorar lo que tienen pero nosotros tenemos gente que puede mejorar por ejemplo los goles que marcamos marca de Miguel marca Medun y Manu Sánchez los centrocampistas del resto están muy muy por debajo de lo que sería lo normal en un equipo que va primero y que va jugando un fútbol tan ofensivo yo creo que algún que otro centrocampista de corte más ofensivo pues algún que otro goleto tiene que marcar a nivel de temporada 6 o 7 8 si luego repartes todo esto 3 o 4 cada central el balón parado más los delanteros y demás pues ahí están los goles para subir la categoría quiero pensar en eso que eso se puede mejorar tienes gente de muy pero ¿sabes lo que pasa Puni? que los centrocampistas que tenemos sobre todo Villarmosa nosotros lo decimos un poco así de broma pero Villarmosa es el típico que si para él tirar fuera del área no le vale el gol el gol tiene que ser queremos entrar hasta la poción sí sí pero es que chutamos poco el otro día por ejemplo Villarmosa de las pocas veces que tú ves que alguien se atreve ahí prácticamente en la frontal a chutar y claro Osasuna pues le das al palo como pudo haber entrado pero eso si lo haces regularmente en esta categoría que es la tuya llevarían estoy de acuerdo contigo eso me extraña que Mister por ejemplo el equipo técnico no están dándole un poquito más para ahí porque lo que funciona a nivel de goles de Miguel y Temal bien pero los campistas tienen de corte ofensivo sobre todo y tenemos gente de calidad de ofensivo pero bueno hay que pincharles un poquito para que trabajen esta parcela porque cada uno ahora acabamos la primera vuelta dos o tres o cuatro golitos hubiera marcado como Manos Sánchez por ejemplo imagínate cuántos puntos puede traer esto sí totalmente sí bueno no sé yo lo que sí que puedo decir es que la manera en la que trabaja el Castellón para fichar futbolistas no tiene nada que ver con la tradicional normalmente en estas fechas y se puede comprobar en algún caso que bueno todo el mundo tenéis en mente que los representantes en fin van moviendo aquí y allá quieren que su producto esté ahí en el aparador llaman a este llaman al otro oye mira el Castellón es otra es otra película o sea el Castellón busca un perfil a partir de ese perfil le salen pues cuatro o cinco futbolistas me imagino que si conoce a alguien el entrenador pues o el director deportivo quien sea pues mejor que mejor pero a partir de ahí busca el contacto es decir no esperas a que te venga el repre de turno y te diga oye mira que fulano allí no está contento oye lo hacemos o lo dejamos de hacer yo te lo muevo y estas cosas que pasan siempre en estas fechas o sea esa película ha cambiado y enlazando esto con el delantero es que por de Miguel se ha pagado un pastizal a unionistas de Salamanca la apuesta es clara se la acaba de renovar o sea este es nuestro delantero de momento si 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 de Miguel es nuestro delantero y está rindiendo y Medun está rindiendo pero a lo que vamos que ahí falta o sea falta alguien de la confianza del míster que pueda dar que pueda dar una alternativa y pueda joder que no que no recaiga sobre ellos todo todos los goles de la temporada porque es que repito el Ibiza está apretando mucho el ritmo de puntuación es muy alto pero el Ibiza también juega con Alex Gallar y el Obolski este no? si pero el Ibiza juega a otra cosa el Ibiza a lo mejor un 0-1 le vale nosotros jugamos a otra cosa y yo creo que con las ocasiones y han perdido un partido y nosotros tres si no me equivoco si pero estamos empatados a puntos que es lo que vale si pero con el torrente de juego y de ocasiones que tiene el Castellón yo creo sinceramente que mete pocos goles estoy con Puni que la gente de detrás tendría que durar un poco y yo creo que el hombre a principio de temporada que todos hubiéramos dicho es Cristian que es un jugador que yo creo que con este sistema de juego estando más cerca del área si estuviera en buena forma no se hubiera lesionado yo creo que 4-5 goles tendría que llevar y tendría que tener presencia pisando el área porque es un futbolista que tiene esas características los otros medios son más cromos repetidos también porque quiere el Castellón Villahermosa Mollita Julio Gracia son jugadores más parecidos pero sí que falta además de tener recambios para Demi y Medu que están soportando todo el peso goleador pues que la gente de banda también metagoles es que Raúl creo que lleva un gol lo estábamos comentando antes Raúl Sánchez Raúl Sánchez creo que lleva un gol en toda temporada creo que lleva más o dos dos con mucho ahora lo busco ahora lo busco pero creo que lleva más en Huelva dos o en Huelva contra Intercity creo y no ha metido ningún gol más entonces necesitamos un poco Manu este año tampoco está metiendo entonces ahí yo creo que falta un poquito bueno de todas formas yo insisto el tema es que tú juegas con Beduyanin y con Demiguel mientras estén bien los dos vas a jugar siempre todos los partidos con ellos y luego pues tienes ahí tres jugadores que esa es la gran pregunta ¿por qué esta gente cuando hace los cambios no te aporta? esa es la gran pregunta claro yo no sé si es porque a Digno les gusta o porque cuando entran al campo el nivel es superior al que ellos pueden aportar porque normalmente cuando este año cuando el Castellón hace los cambios normalmente va ganando entonces el nivel de juego es bastante alto pero tú puedes comprobar si te mejoran o no te mejoran eso sí que lo puedes comprobar sí pero es complicado muchas veces porque los que están jugando de titular lo están haciendo muy bien entonces ya no sé si es que los que entran pues no tienen nivel o nosotros lo vemos con mejores ojos que lo ve el cuerpo técnico pero lo cierto que es que cuando cuando salen no están mejorando el nivel del equipo sí y con Raúl ¿qué pasará Luis? con Raúl Sánchez hombre si el entrenador fuera listo es un jugador que suma mucho yo creo que Dick es listo y a Raúl lo tiene que conducir porque yo creo que es de los jugadores destacados cuando él ha estado en banda se ha notado el juego y cuando no ha estado por ejemplo como el día del Córdoba notamos mucho esa baja es un jugador que trabaja mucho y yo creo que achacarle algo del trabajo que hace no se le puede achacar nada que se despista al mejor tácticamente en algún momento pues bueno sí pero yo creo que Dick a este jugador lo tiene que recuperar y el Castellón tiene mucho ganado porque yo sí que lo veo a Raúl como uno de los once titulares mira tengo por aquí los datos de los goleadores Jeremy de León ha hecho uno no no ha hecho ninguno ha hecho dos Raúl Sánchez y ha hecho trece chicharros Jesús de Miguel eso los considerados delanteros 3-4 si pero espera Medullani lleva 8 entre de Miguel y Medun son 21 goles Cristian Rodríguez ha hecho uno Julio Gracia ha hecho un gol Mollita ha hecho dos Villarmosa ha hecho uno y Suero ha hecho uno es decir que el más goleador de todos ellos es Mollita y luego atrás atrás Manu Sánchez lleva cuatro es decir Manu Sánchez es el tercer goleador del equipo hemos ganado algo pero el año pasado acabó como máximo goleador no os olvidéis un gol lleva Salva un gol lleva Oscar Gil dos goles lleva Alberto y un gol lleva Chirino y Joshua que marcó el día de su debut sí que es verdad que las cifras hay en el medio campo pero claro son los perfiles que tienes es que Calavera no ha marcado y ha tenido situaciones variadas no es su principal misión pero se da en situaciones en las que están a frontal del área sí, sí pero yo creo que más que a Calavera no le puedes pedir eso por mucho que Dick diga que el año pasado el que jugaba en su posición en el Pexuole metió no sé cuántos goles es que no le puedes pedir eso no le puedes pedir eso te aporta 15 te aporta otras cosas yo creo que los que tenían que haber metido más goles pues Jeremy que este año pues está decepcionando pero yo creo que tenía que haber dado un paso Raúl tenía que haber metido algún gol más dos goles es muy poco la verdad muy poco también pues todos esperábamos más de Gronin pues que hubiera jugado más que hubiera metido algún gol suelo algún gol pues eso es lo que lo que un poco pedimos que apoyen porque tenemos la suerte que Demi y Medun están con la flecha para arriba pero si en algún momento bajan el nivel yo tengo dudas y de ahí que el Castellón este supongo que se moverá en el mercado en el mercado interno sí sí no es normal en efecto que Alberto Jiménez lleve dos goles y que Gronin no haya marcado Traore no haya marcado Castaner no haya marcado Raúl Sánchez lleve dos eso sí que no es no es un dato normal porque hablamos de que llevamos 18 partidos de que este sábado jugaremos el partido número 19 el que cierra la primera vuelta la 7 menos 20 ahora tengo que preguntaros también por el cambio de ese horario si lo veis bien lo veis mal y también creo que Luis tenemos ya más o menos claro que en este mes se puede hacer la Junta General que reclamaban algunos accionistas minoritarios bueno por las noticias parece que sí y han solicitado un local muy cercano a las oficinas muy cercano a las oficinas y muy cercano aquí también muy cercano casi que tirando de cable así que podríamos tener el sonido en directo y repetirán con algo que hicieron en Centenario eso es pues bueno blanco ya en botella la leche vamos a la pausa en Llanos Luz damos forma lo de Raquel toma tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad en Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas Llanos Luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz vía voz smartphone o tablet ven ya nuestra exposición renovada con lo último en iluminación Llanos Luz 40 años dando luz Llanos Luz te esperamos en Polígono Fadrell Nave 69 Castellón ¿T'has sabentat? sostenible y accesible Regidoría de movilidad Ayuntamiento Castellón Para tus reformas en casa o cualquier tipo de obra busca los sacos de cemento de color naranja son los de Elite Cementos los de mejor calidad y de aquí producidos en Castellón los productos de Elite Cementos se adaptan a cualquier necesidad por eso son los más usados por los profesionales que buscan calidad en Elite Cementos no solo venden cemento también se implican con la provincia y su gente colaborando con muchas asociaciones y equipos deportivos Elite Cementos patrocina el deporte castellonense Elite Cementos Som Castelló Som de Castelló El auténtico aficionado anima en los buenos y en los malos momentos la pizzería más auténticamente italiana de Castellón Letrusco sigue siendo tan albinegra como siempre por eso lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco Pam Pam Letrusco tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10% Pam Pam Letrusco Letrusco en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón con gran pantalla para los partidos servicio domicilio al 964-25-4232 o en nuestra web www.letrusco.es Letrusco Letrusco En Salud Dental Bonfort nos gusta verte sonreír por ello te ofrecemos un servicio integral en materia ducodental que va desde la prevención a la implantología pasando por el resto de especialidades Salud Dental Bonfort te espera con un trato personalizado en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago hasta un año sin intereses Salud Dental Bonfort especialidad en implantes y si eres socio abonado del Club Deportivo Castellón tienes un 10% de descuento Salud Dental Bonfort Plaza Belmar Mediterráneo 1 entre suelo 5 junto gasolinera Fadrell teléfono 964-22-1003 Castellón Dame una sonrisa de complejidad Llegan los qué? Los Wow Days ¿Los qué? Los Wow Days ¿Quieres un coche? Pues los Wow Days Sí, llegan los Wow Days a León Auto hasta 6.000 euros de descuento y más de 100 coches en stock solo del 16 al 18 de noviembre nuestros concesionarios nos encontrarás en Avenida Francia 60 Villarreal y Avenida Castel Bale 75 Castellón Bar Restaurante El Chiquet ven a disfrutar de nuestros exquisitos platos elaborados de manera casera y natural con productos frescos y de calidad como te mereces prueba nuestros deliciosos almuerzos con un 20% de descuento en bocadillos de la carta y tienes menú diario de gran calidad y precio y los fines de semana te esperamos también para comer o cenar Bar Restaurante El Chiquet Avenida Castellón número 14 de Benicassim información y reservas al 964-04-1147 Bar Restaurante El Chiquet como en casa Servicast suministros industriales de todo tipo alquiler de herramientas y maquinaria para profesionales de primeras marcas y disponibles para servicio inmediato Servicast ven y encuentra EPIS material de protección y seguridad y herramienta eléctrica Servicast cuenta con personal altamente cualificado que dará respuesta a tus necesidades profesionales Servicast 30 años de experiencia a tu disposición estamos en Avenida Valencia 144 esquina Rambla de la Viuda Castellón teléfono 964-92-1080 y en la web www.servicast.es En Llanosluz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad en Llanosluz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas Llanosluz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz vía voz smartphone o tablet ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación Llanosluz 40 años dando luz Llanosluz Te esperamos en Polígono Fadrell Nave 69 Castellón ¿Te has enterado? Las cámaras del centro de Castellón dejan de denunciar desde el viernes 22 de diciembre Pues es el momento de volver a Castellón dejar el coche en cualquiera de sus parkings y disfrutar de su oferta de ocio, cultura gastronomía y comercio que me han dicho que está más animado que nunca Y si tienes un oficio que te obliga a circular por el centro lo debes hacer de manera puntual o cuentas con una plaza de garaje regístrate en la web cscircula.castelló.es Ser responsable y ayúdanos a crear un Castellón más sostenible y accesible Concejalía de Movilidad Ayuntamiento de Castellón Bueno, pues aquí seguimos en directo en Castellón Plaza Esto es Conexión Orellud y bueno estaba yo mirando en el tiempo de la pausa que llegan noticias desde Málaga que dice Málaga hace cuentas destina un tope de 300.000 euros para este mercado invernal y se centra en segunda división donde cree que no podrá mover ficha hasta el 15 de enero cuando se acelere el efecto dominó en estos clubes para dar salida a los descartes Pues bueno va a poner yo creo si hace eso todas las fichas el Málaga en esta cesta porque ya comentábamos al principio de temporada que era casi el todo nada esta temporada después del dispendio que hicieron con aquel plantillón para subir de segunda a primera acabaron bajando pero bueno están ahí están ahí Sergio Pellicer de momento los está colocando por lo menos en puestos de playoff y quería comentarlo al principio porque me llamó muchísimo la atención no sé si escuchasteis pero se despidió en sala de prensa Jan Macay el portero del Deportivo de La Coruña yo siempre lo destaqué antes del playoff como uno de los grandes porteros lo recuerdo perfectamente de su etapa en el centro de Sport Sabadell y este chico tuvo mala fortuna en ese partido de Castalia pero hasta el punto de mandar un tío fuera o sea le han amargado la vida a este chaval por haber hecho un partido malo tampoco conozco muchos más detalles pero desde fuera me parece una locura esto son cosas tocó la guitarra el tío lo dijimos pero el que salió por él paraba menos que yo ese sí que era malo pero no sé quién es pero ese era peor que él pues buena pregunta para la directiva lo han amargado pobre chaval además es que lo decía a mí es que el partido de Castellón me ha marcado y al final hasta que no se lo han quitado de encima cosas que pasan en el fútbol son personas a mí me dan lástima luego son rivales y tal y quieres que fallen y estas cosas pero cuando ves además la cara que tenía el chaval pobrecillo espero que que bueno que siga jugando y que seguro que en algún sitio tendrá y que él fue al deportivo cuando venía del sabade y de estar en segunda y es uno de los mejores porteros por estadísticas en segunda y bajó al barro entre comillas de segunda B por jugar en el equipo de ahí de su tierra que él es de allí y mira como ha acabado tuvo un muy mal día en Castellón porque la verdad es de las peores actuaciones que he visto de un portero porque se le fue la pinza totalmente pero sí es una pena porque es un porterazo sí totalmente pero bueno me da la sensación de que allí están más por los nombres que por el proyecto y firmando nombres pues una vez te puede salir bien otra te puede salir mal pero les hizo pupa lamentablemente tampoco aprovechamos nosotros para subir frente al Alcorcón pero bueno espero que hayamos aprendido estoy convencido que hemos aprendido de todo eso y que si este año estamos en esas pues tendremos más cartas para poder conseguir el ascenso directo Luis que tú que eres especialista en esto del tema festivo ¿cómo ha sentado el cambio de horario del sábado de Madalena al domingo de la romería? hombre hemos ido mal en peor a peor es decir hemos mejorado no hemos mejorado es decir el sábado yo creo que es el peor día que se puede poner el partido es prácticamente el inicio de fiestas la gente lo coge todo con muchas ganas y yo creo que después de la romería a las seis creo que es un buen horario es un buen horario para mí ese partido el ideal es un viernes como se ha jugado ya alguna vez pero si no es un viernes yo creo que el domingo a las seis está bien pero en general los aficionados que son festeros piensan como tú bueno yo conozco gente que está muy a favor de que se haya trasladado del partido sobre todo el sábado o domingo que era la opción que había y creo que la gente está bastante contenta es decir la magdalena tiene muchos actos durante muchos días y sobre todo los tres primeros días tiene entonces es complicado no no fastidiar en algún acto pero yo creo que es el mal menor el poner el domingo a las seis Apunisis como él está pendiente de las paellas mientras no le fastidia en el día de las paellas lo demás secundario me da igual tú te dejas caer aquí en Magdalena algún ratito así un día paso no soy muy festero con amiguetes pero en las paellas sí que amenazas paella es día importante te vas a poner espinilleras también ese día un poquito pero a la hora del partido con que ganemos y tres puntos para casa me da igual que sea a las seis o a las siete todo después de las cinco sí 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 bueno no hemos hablado casi nada de la Algeciras ya lo damos por ventilado y cuidado que estamos aquí con la efervescencia que bien lo hicimos contra Osasuna casi nos lo comemos el campo lleno hay que volver un poquito a la rutina por decirlo de alguna forma claro por eso nosotros estamos aquí en Tertulia para ilusionar y para disfrutar y todo eso eso que piensa el míster como Alfred porque me parece que ellos que van séptimos por ahí bueno están en la tierra de nadie pero bueno no hay que relajarse estoy de acuerdo contigo hay que ponerse las pilas y hay que ponerse mono de trabajo y tucutú tucutú el Hammer Time como decía Hamilton cuando ganaba y tres puntos tres puntos y tres puntos que no hay más es que eso es así sí no hay que ganar el partido y empezar a recuperar efectivos porque al final tenemos a bastante gente ahí en el medio campo con diferentes problemas ¿cómo he visto lo de calavera? a ver qué nos dicen mañana porque tampoco se suele soltar mucha prenda sobre el alcance exacto de las lesiones pero a mí es que lo del hombro mi hombro me ha dado tanta guerra que cuando veo a alguien quejándose del hombro digo uy 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 pues mira el otro día estoy yo con fisio de hombro igual que tú yo toco madera de momento ya soy personal a mí llevo desde mayo con el hombro y aún me quedan me quedan un par de meses y le pregunté al fisio y me dijo mira eso hay gente que en 3-4 días se lo ponen al sitio y está para jugar como que hay gente que se tira 3-4 semanas según lo que haya estirado el músculo la lesión que haya producido porque si no ha habido ningún desgarro ni ningún pues es probable que la la recuperación sea rápida pero cada cuerpo es es diferente y él conoce gente de una semana poder actuar a otra gente de estar 4 semanas pues para mí es una situación muy importante Pablo porque a Calavera también ha habido momentos que se le ha criticado pero el otro día cuando salió el al campo en la segunda parte el equipo cambió por completo encontramos por fin un centrocampista de verdad esa persona capaz de conectar un poco la pelota desde atrás y hacerla llegar a la zona ya de más creación o más cercana al área contraria y hombre estamos en el principio de la segunda vuelta pero Calavera es muy necesaria porque no tiene y Yago Indias lo está haciendo muy bien pero Yago Indias no es Calavera Calavera me parece una baja importantísima de las peores que puede tener Castellón ahora mismo fíjate que el otro día di la primera parte como que no no le acabo de convencer y moviendo una ficha solo que fue Mollita por Calavera cambió totalmente el decorado y los no sé aguantó 25 minutos sobre el campo para mí el Castellón fue mejor que los Asuna en esos 25 minutos y fue Calavera que ordenó un poquito todo ese centro del campo que había muchos perfiles ahí parecidos como que Yago y Oscar se pisaban y él se puso por delante de la defensa limpió muchos pases dio ese primer pase pase limpio y es un jugador que cada balón que toca lo mejora entonces eso al final el equipo lo nota Yago pues sí lo está haciendo muy bien a mí me está gustando pero es otro otro perfil diferente y en el centro del campo pues entre Calavera que Oscar Gil está sancionado por la roja en Sanlúcar absurda me parece a mí que no fue roja está Julio también con no sé si está con algo de Publix con problemas de la ingle decía sí que lleva ya un mes Cristian que tampoco se sabe muy bien Cristian desde la vuelta de vacaciones no ha estado nada entonces pues el centro del campo será sí o sí Villahermosa Mollita y Yago Inde así que no les pase nada a tirar con eso entonces pues sí el Algeciras es un buen equipo sí pero bueno más que en este partido que bueno espero que no los echemos de menos que hay otros recursos y bueno supongo que tendrá todo eso en mente y planificado pero ya es que en el caso de Calavera yo creo que ya cayó lesionado antes de las vacaciones de Navidad volvió jugó muy poquito el día de Sanlúcar y yo creo que incluso lo puso Dick para ver si podía echar Manovel el día de Osasuna y ahora va el día de Osasuna y te hace daño en otro sitio es decir que ahí sí que sí a largo plazo es preocupante preocupante porque no hay un perfil de ese tipo pensábamos que era julio pero yo creo que Dick no lo ve mucho mucho ahí y esperemos que sea poco que se queden una semana diez días y que vuelva porque la semana que viene vamos a Málaga que es un buen toro también pues sí y claro no es lo mismo hablar del partido aquí en casa contra el Algeciras que irte a Málaga sin todos estos que hemos nombrado Luis pues sí y además bueno tenemos algo de suerte que el Málaga va a fichar tarde por lo tanto a partir del 15 pero jugamos el día 21 pero bueno yo creo que no llegan no llegan no llegan en buena forma y lo sufrirán otros yo veo yo lo que pasa es que veo mucho jugador versátil para el mejor para ese doble pivote ha jugado Oscar yo por ejemplo a Cristian no lo veo en el doble pivote es un jugador que me está defraudando de doble pivote y me está defraudando en banda es un poco ya no sé ni dónde podría sacarle mejor partido a Cristian es un jugador que técnicamente es buenísimo pero tácticamente a mí la verdad que no aporta lo que debería aportar él por lo tanto yo veo incluso un cambiando de centrales aunque aunque Jiménez lo esté haciendo muy bien pero Jiménez ha jugado en esa posición de 6 o sea tienes a Oscar y a Jiménez que podría hacer el doble pivote con Iago tienes hay varios jugadores que yo creo no son calavera y quien juega de defensa entonces si pones a los defensas de medios tú puedes meter el doble pivote con Iago puedes meter a Oscar bajar a Jiménez o poner a Jiménez y bajar a Oscar en ese centro de la defensa es decir los que te están cumpliendo muchísimo y al 100% es toda la línea defensiva es decir desde Chirino Jiménez Oscar Iago ahora Granero en banda Manu Salva o sea esa línea es muy versátil puedes utilizarlos y ahí yo veo Iago pues ha jugado en Sabadell jugó de 6 Jiménez ha jugado también de 6 Oscar está apareciendo y tiene calidad para jugar ahí en esta categoría en esta categoría en esta categoría pero estamos diciendo de lo que puede tener Dick que puede complementar con ese doble pivote es importante la baja de calavera pero yo creo que hay jugadores bastante versátiles que los pueden suplir no con la misma calidad pero creo que ahí no estamos en desventaja yo creo que no es lo mismo ir a Málaga con tu mejor 11 que ir con 11 apaños por decirlo de alguna manera no hemos jugado todavía el partido contra el Algeciras y repito insisto hay que ganarlo primero y luego tendremos toda la semana para pensar en Málaga pero a estos hay que recuperarlos como sea yo me imagino que el propio Dick estará diciendo al grupo médico oye a ver qué hacemos que necesito esta gente o algunos de estos los necesito porque es que el partido de Málaga es clave o sea tal como está la clasificación tú tienes que ganar en casa en casa lo has ganado todo además solo te ha ganado Osasuna después de una prórroga y en fin no voy a recordar todo lo que pasó el otro día porque hubo un penalti ahí que claro Sancho Martínez pues él a lo suyo bueno pongamos que sacamos él de casa pero luego el día de Málaga ahí no jugamos ahí no jugamos claramente el liderato claro que es importante pero primero este partido en casa que es imprescindible ganarlo para poder ponerse como hemos dicho poneremos el trabajo y luego vas a Málaga y ahí pues tienes que jugar tú a tú esperemos que se recuperen los jugadores pero yo digo a lo de Calavera si persiste más en el tiempo si son dos o tres semanitas ojalá no ojalá no a lo mejor en tres días se pone pasa que tal como salió con el hombro así que parecía que lo llevaban en cabestrillo metido dentro de la camiseta y tal el hombro es un poco complicado depende lo que él acaba de explicar es verdad y tú que has tenido problemas yo he tenido problemas de espalda y sé cuando alguien se coge eso depende de tendones depende de de gravedad si hay desgaros no hay desgaros pero bueno ojalá se recupere y si no si se prueba un test poniendo Manu Sánchez nadie ha pensado en Manu Sánchez de poner en esta posición y poner Chirino más adelante y ponería Gwyneth un central a la derecha a mí me gustaría probar a Manu Sánchez en esta posición y creo que varía muy bien mira una idea para pensar sí 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 lo que pasa que yo creo que a Dike Roider le parece más sencillo hacer acoplar a un central a jugar por delante él es el entrenador por eso yo digo mi opinión lo que yo veo y digo a lo mejor no no normalmente normalmente siempre de lateral derecho a medio centro ha habido como una especie de conexión acuérdate que Carles Salvador tampoco hace tanto era medio centro y cuando faltaban los laterales derechos pasaba al lateral derecho siempre ha habido esa conexión aparte físicamente está vamos impresionante por arriba va bien con balón va bien más rápido que hay algo en esa posición no sé no sé yo no lo veo mala idea pero bueno sí lo que pasa que luego los automatismos son diferentes él corre al espacio busca la pelota en unas situaciones muy concretas y el que juega en esa posición pues tiene un poco que siempre tener el freno de mano echado y no conducir que descansen empadrado y mirante te voy a dar una idea Fernando Llero era un central Díaz Alvar pues lo hizo el centrocampista defensivo con más goles yo no sé cuántos goles una barbaridad una barbaridad pero decían que estaba loco y aquello era impresionante una idea que venía de a saber tú de dónde sí pero bueno estamos hablando de un central ya 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 estamos hablando de un central pero más fácil este marca goles es muy versátil sube baja se desenvuelve bastante bien no sé yo tengo eso ya sabes que te lo comenté hace tiempo sí 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 lo sé lo sé soy consciente Pablo ¿nos puede pesar la confianza en que está casi hecho lo del sábado el peor enemigo aunque sea un tópico es el propio relax no creo o la autocomplacencia digno eso no lo permite siempre intenta que todos los jugadores estén enchufados y bueno el partido de copa fue el domingo tampoco es que haya una euforia desatada porque es que al fin y al cabo perdimos o sea estamos eliminados de la copa no es que tenemos celebración y lo importante es la liga antes de ir a Málaga nos pilla después de Osasuna sí a ver el partido por ejemplo sí que me daba miedo al final lo perdimos fue el de Córdoba que venías de ganarle al Oviedo ahora hemos ganado en segunda dos o tres días de recuperación pero estas tienen una semana contra Algeciras en casa yo creo que vamos que los jugadores saldrán a tope también se querrán desquitar porque se habrán dejado ese sabor agridulce que dejó el partido de copa porque dices vale que es un primera pero que pudimos ganar y yo creo que sí que será un partido que se ha complicado pero que lo sacaremos 46 puntos y que es una progresión de 92 en toda la liga que sería una barbaridad hacer pleno en Castaño en la primera vuelta sí pero en las segundas vueltas es más complicado siempre es más complicado porque los de abajo pelean más están jugándose la salvación es más difícil pero bueno ya tienes casi 50 puntos en la primera vuelta yo casi que me la juego si en la segunda vuelta hacemos los 90 puntos vamos subimos directos esa sí que me la juego hombre sí sí esa sí que me la juego no te la jugas mucho el Ibiza lleva los mismos puntos que nosotros y seguramente ganará este fin de semana sí pero bueno no sé si estará en 85 o una cosa así que también es una es una barbaridad está caro este año es una pena porque si hubiéramos pillado la liga del año pasado yo creo que estábamos ya descorchando champán pues sí tú eres de los que se puso en pie el otro día cuando faltaba un minuto sí la verdad que bueno un poco vi que la gente se ponía en pie y me puse yo detrás porque cuando vi la gente que estaba aplaudiendo digo ostras se ha acabado pero no se había acabado y la verdad que es una muestra me suena que ya alguna vez ha pasado he estado escuchando a Tony el otro día que vino aquí a Tony Manchado que vino al programa y comentó lo del día de las palmas y me acuerdo que también que fue un día entre semana y también aplaudimos por el esfuerzo y la verdad que la afición de Castell es una afición exigente y para que que esa ovación antes de acabar el partido con una derrota que la verdad que demuestra que que el equipo lo dio todo y que la gente acabó contenta mira que Tony es un tipo serio él y el otro día recordando aquellos tiempos emocionaba porque es verdad merecemos ya esta afición merece volver a vivir días como como el de la semana pasada todo lo que ocurrió que te venga un equipo de primera división además con con ese aroma de toda la vida como es Osasuna que tantas veces ha jugado contra contra el Castellón a Nielo Sadar etcétera el volver a a poder estar ahí aunque sea un paso en segunda división yo creo que que esta gente ya se lo merece el fútbol no va de merecimientos pero pero ojalá hay que salir ya de segunda vez ojalá no esté lejos es que nos merecemos ya salir de segunda vez ojalá no esté lejos porque es que Pablo no ha visto no ha visto a Castellón jugando unos octavos de final de Copa del Rey si ahora no ha sido casi cuando yo cuando yo vine aquí no 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 que ahora no ha sido en 80 y 91 en 91 todo mi hijo pues yo ya estaba aquí en la en la Expo 92 en las Olimpiadas lo estaban ahí en el carrito comiendo comiendo pues bueno esperemos que este año ya toca este año ya toca hay que ser positivo hay que ser positivo siempre positivo nunca negativo por cierto Diger Röder nombra mucho a Cruyff pero a Van Gaal no mucho y eso que a Van Gaal lo habrá tenido más cerca seguramente sí sí es que de Van Gaal en fin es un buen entrenador Van Gaal sí pero es un fútbol de la noche al día es muy muy diferente me llama la atención que en cuanto puede él coloca la fotito de Johan Cruyff y eso está muy bien gran referente por supuesto del fútbol neerlandés o de Países Bajos muy bien pues nada te veré el viernes si te dejas ver el viernes de la semana que viene Puni pero disfruta ya por adelantado las paellas ya casi que puedes montar la tienda de campaña ahí en la calle San Antonio muy bien Pablo no dice nada pero Pablo me imagino que tampoco irá de bocadillo sí sí nos vemos por allí si os pasáis te has cogido fútbol también te has cogido fútbol también no bueno aparecer ahí a la una o así antes de la una no se venden ahora de rico que te hagan la paellita y tú llegas a la una y dices bueno ¿dónde está mi tenedor? Luis seguro que no puede ir que tiene trabajo entonces nada haremos bondad haremos bondad gracias a los tres gracias a vosotros por estar ahí mañana regresamos ya con la previa de ese partido el sábado a las 6 de la tarde y que nadie se olvide si no podéis ir al fútbol y sois socios liberad el asiento a ver si no somos 14 pero podemos ser 11.500 o 12 o estar por lo menos por esas cifras hasta mañana adiós Conexión Orellud con José Luis Guay Conexión Orellud Conexión Orellud Conexión Orellud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!